¿Qué tal gondes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en 7 Daily Sins Grand Cross Bien, como estás viendo en el título, el día de hoy les voy a enseñar a cómo conseguir el título ricachón ¡DRAGO! Y pues bueno, ¿en qué consiste este título? Nos vamos aquí a la sección de los títulos Y aquí está el título ricachón, ¿qué es lo que nos da? 4% adicional al daño crítico O sea, si consumimos una comida de daño crítico, nos da un 4% adicional Tenemos que hacer 4 desafíos Que pues bueno, este maestro de la mazmorra de oro Según yo recuerdo es jugar en el fuerte, la mazmorra de oro Jugar varias veces, o sea, 100 veces La segunda es caza tesoros En la casa hay un montón de cofres de oro Este, según yo recuerdo, es acumular o llegar a tener 200 cofres de oro en el inventario Que es sencillo Luego tenemos esta de banquero Que es, digan lo que digan, lo mejor es el oro Que nos pide, creo que son 50 millones de oro Según yo esto es consumir 50 millones de oro Porque yo nunca he pasado de los 20 millones de oro Y ya lo tengo hecho Entonces con consumir más de 50 millones de oro en el juego Tener y vender Debe bastar Y el último que es el complicado La verdad Porque cuesta un poco poder hacerlo Nos pide tener 7.777.777 de oro Y dirán, ¿por qué es difícil? Porque para obtener el 77 que atrás está bastante jodido La verdad solamente me he encontrado dos maneras en las cuales se puede mover el oro de allá atrás Y... Vaya, es complicado Pero bueno, lo de los cofres de oro que les mencionaba Es aquí en el almacenaje de objetos Y aquí en varios Creo que tienes que tener 200 de estos cofres En el inventario O haberlos tenido O tenerlos en ese momento No lo sé Y con eso te hace el desafío Es fácil y sencillo Y para toda la familia Ok, vayamos a la primera manera En la cual se puede conseguir el 77 aquí atrás Primero ¿Qué requieres? Tener Más de 7.777.777 de oro Lo primero que tienes que hacer es eso ¿Por qué? Porque si vienes aquí con 80 millones de oro 30 millones de oro 20 millones de oro 10... Bueno, 10 millones de oro es pasable Pero arriba de 10 millones ya Vas a tener que gastar mucho oro a lo loco Para poder hacer este desafío Entonces, para bien o para mal Yo nunca acumulo oro Y pues me viene bastante bien este desafío La primera manera es la que tenemos aquí Con nuestro amigo Hulk Que es... Calcular las ventas Y puede ser Puede ser Que te toque 77 aquí atrás Si te toca 77 aquí atrás Es que eres el crack máximo del mundo Así que si calculamos las ventas No, no se movió nada Esto también tiene que ver con la comida Creo que hay comidas que te dan Monedas al final De las que cambian Pero creo que aquí Te da 6.000 Por ejemplo Creo que yo las tengo en plan en puro cero Según yo hay comidas Mira, por ejemplo esta 25 Hay comidas que te mueven los últimos dos dígitos Entonces 50 O una de dos O buscas una que al final te dé 77 Que bueno La verdad no te va a servir Al menos de que tengas puro ceros Esa es una Buscar una comida que te dé 77 Y tener esos tres en puro ceros Eso sería Irse como más a la segura Por ejemplo esta La empanada de dulce No sé si la mejoramos a nivel 2 Se brinque O esta La filete con hierbas finas Subirlo No lo sé Puede ser una estrategia La segunda manera que conozco Es en el Corre Hawk Creo recordar Entonces Pues bueno Vamos a hacer el Corre Hawk Igual Tiene suerte Y te toca el 77 La primera La verdad no sé si hay alguna manera Para que te salga Exactamente lo mismo Pero pues bueno Aquí hay un Corre Hawk Así que Vamos a darle al Corre Hawk Sale 3 de estamina Entonces pues bueno 3 de estamina Es fácil de conseguir Y esto es Yo creo que va a ser de paciencia Para ver cuántas Cuántos podemos conseguir Por cada partida No sé si nos tenemos que quedar Quietos Pues va a depender De cuánto De cuánto oro consigas Por ejemplo Vamos a hacer esta partida completa A ver cuánto de oro Agarramos Creo que hay que tener Mucha paciencia Miren 64 Y yo aquí tengo 97 Rayos Me pasé Entonces Esta yo creo que sería la manera Más exacta Más exacta Para Poder conseguir Este 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 77 Aquí atrás Entonces pues bueno Voy a seguir jugando El Corre Hawk No sé Igual 3 veces más 4 veces más No lo sé Igual si no me muevo Es que no sé No sé Si no me muevo Se va a morir O no se va a morir A ver por ejemplo No me voy a mover en esta partida A ver cuánto oro consigue Ok Consigue 168 monedas Yo creo que conseguí algo similar En los últimos dos dígitos de número Es lo que me interesa ahorita El tercero No me importa Lo que yo quiero Son estos últimos dos dígitos Tenemos 68 65 Entonces Si la volvemos a jugar Nos volverá a dar 168 Si no me muevo Porque igual Esa es la clave Ir sumando A ver En qué momento Te das 77 Ok Si nos dio La misma cantidad Entonces Tenemos aquí Que son 168 100% real No fake Un link Mega Siempre que se termine Nos va a dar Esa cantidad No sé Ni en qué misión Me metí Nomás me metí Un Corre Hawk Cualquiera A ver cuánto de oro Nos da Bueno A ver cuánto de oro Tenemos ya 33 Ok Si por ejemplo Sumamos Lo que viene siendo 68 Que es lo que nos da Más 33 Tenemos 101 No nos sirve De nada Pero si a esto La volvemos a sumar 68 Tenemos 69 Ok Tendríamos que jugarlo Fuera de broma Tendríamos que jugarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 veces Para tener el 77 Al final Entonces puede ser Que lo juegues 7 veces O Lo juegues Consigas las monedas Que quieras Por ejemplo Esta voy a tratar De agarrar más monedas Igual es así Puedes jugar Esto a lo loco 3, 4 veces Y luego Ya sabes Que en esta misión Que no sé cuál sea Nos dan 68 Al final Entonces Ok 51 El chiste Es tratar Como de Pegarlas Los últimos Dos dígitos Es que Hay que Hay que hacer pruebas Esto Posiblemente No es nada rápido Hay que hacer pruebas Entonces A ver con cuánto Me quedé Ok Tengo 84 Y pues bueno Esta misión Se puede hacer En cualquier lado Ok Aquí corre Hulk Vamos a ver Cuántas monedas De oro conseguimos Aquí En plan No me voy a mover Para ver si Con la suma De la de aquí Cuántas veces Tendríamos que jugar Para conseguir El 77 Ok 51 Vamos a ver Cuánto nos toma Si jugamos En esta De 51 Que ya les digo Que esto es Aleatorio La madre Bueno Igual no es aleatorio Si jugamos Sumamos 51 Por 51 Por Pues ya Llega un momento Que yo creo Que nos va a tocar Por ejemplo Vamos a la prueba Del gato montés A ver cuánto oro Conseguimos Ok Fueron 42 En la del gato montés Vamos a ver Vamos a ver Cuánto oro Nos quedó Nos quedó Nosotros Ok Es lo que le digo Que esto es O le puedes ir sumando O simplemente Puedes estar jugando Como yo Y ya tienes El 77 Mira Me tomó 15 minutos Llegar a 77 Igual tú lo haces Más fácil A mí me gusta Complicarme la existencia Pero bueno Ya tenemos el 77 Que es lo que realmente Necesitamos Ahora simplemente Vamos a la tienda Y lo que tenemos que hacer Es quedarnos Todo completamente En 7 Yo creo que Puede estar fácil En teoría Tengo que consumir 109.900 de oro 109.900 de oro Entonces Vamos a la tienda Y compramos algo Creo que si hay objetos Que cuesten 100.000 de oro Entonces Por ejemplo 80.000 16.000 16.000 Tenemos 109.900 Aquí van 80.000 8.8.16 160 Me paso Entonces son 48.000 Más 48.000 96.000 Menos 109.900 Me da 13.900 Ok Pues vamos a comprar Esto de Por aquí En teoría Puedo usar ahorita 29.900 de oro Ok 29.900 de oro Entonces sería Comprar 24 Por ejemplo Si compro la comida Son 10.000 Ok Entonces vamos a comprar 10.000 Y luego aquí En teoría Podemos usar Otros 10.000 9.000 Y me sobraría Aquí utilizar 9.990 Ok Suena sencillo Así que vamos a ver 9.000 Aquí está 8.000 En teoría Tengo que utilizar Ahora 1.900 1.900 Es lo que requiero Utilizar ahora Entonces 1.900 Ya no me alcanza La comida Entonces Yo creo que el mejorar De equipo Podemos conseguir Se imaginan Que una mejora De equipo Me salga 1.900 Y lo tiro clavado ¿Cuánto sale La mejora de aquí? 1.200 Ok Una mejora De estas ¿Cuánto cuesta? 600 Porque es de nivel 1 Ok 6 y 6 1.800 Ojo Espérense que aquí está Aquí está la clave Chequen 600 Podríamos utilizar 1.300 Aquí está 1.200 Y solamente me falta Utilizar 100 de oro Y 100 de oro Creo que Estas mejoras Cuestan 100 de oro 100 de oro Y con esto Debemos de tener 7.77 7.777 7.777 Me río Porque es bastante Complicado Bastante complicado Si te recomiendo Agarrar Tu oro Y la calculadora abierta E ir restando Cuanto oro Puedes ir utilizando Y si se puede Y ya está Ya está hecho Chanchanchan Te tiro un encantamiento Mankodon Activate Entonces Vamos a misiones Tarea de desafío Se acabó Y por algún extraño motivo Se me buggeó El juego Claro que sí Por favor entra Y dime Que mis 25 minutos De video Funcionaron Por favor Es que no sé Por qué se buggeó O sea De verdad no sé Por qué se buggeó Me debe de dar Mi título Ya O sea Es que hasta Para eso hago Fails Ahí está Gracias Gracias juego Gracias Te quiero De verdad Te quiero Ven Si funciona Y pues bueno De esa manera Se obtiene Recachón 4% Adicional Al comer comida De daño crítico Y bueno Para resumir el video Que requerimos Primero que nada Conseguir 77 Aquí atrás Es lo complicado Ya se fijaron Que en el correhawk Me salió De pura chiripa Entonces O ya sea Que te pongas a jugar De manera seguida Varios correhawk En algún momento Vas a tener el 77 O puedes hacerle Como yo Y juega Y diviértete Y va a llegar Un momento Que vas a tener El 77 Segundo Que va ligado Con el primer punto Ten más de 7 millones 777 mil Ten 7 millones 800 800 Y lo que quieras Aquí Si se fijaron Yo empecé Con 7 millones 800 Y feria Les recomiendo Tener una cantidad Similar Si tienes Más de 20 millones De oro Mejor Mejora tus personajes De manera sabia Y ya que te acerques A la cantidad Ya te pones A hacer este desafío Porque si es complicado Y una vez De que tienes Más de 7 millones 700 mil 777 Aquí Sacas el 77 En el correhawk O con suerte Te sale aquí En las comidas De Hawk Y luego Que ya tengas El 77 Simplemente Restas La cantidad Que tienes En este caso Yo tenía 7 millones 800 Y feria Tantos mil Le restas El 7 mil 777 777 Y te va a dar Una cantidad Entonces esa cantidad Es la que tienes Que ir a gastar Las matemáticas Son matemáticas Si haces bien El ejercicio Te va a salir bien Y pues bueno Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Espero haberme explicado De manera correcta Y si no me entendieron En el principio del video Espero que al final Del video Me haya entendido mejor Y pues nada Aquí dejo este video Recuerden que si son nuevos Los invito a que dejen Un gran like Y se suscriban Y activen la campanita De notificaciones Un gran like De verdad Estuve aquí Buen rato Tratando de hacer Este desafío Porque hay que Pensar de poquito Y pues nada Tienen mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Para más Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión Fin de la transmisión Fin de la transmisión